Queridos colegas, soy Fernando Martínez, profesor de la Universidad de Granada, director de la Cátedra María José Faul de Atención Farmacéutica y responsable del Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica. Permítanme que les haga una propuesta formativa que venimos realizando desde hace 10 años. La cátedra, la cual tengo el honor de dirigir, viene desarrollando una serie de cursos de formación dirigidos a farmacéuticos y alumnos de farmacia relacionados con los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, lo que en el momento actual se conoce como atención farmacéutica. Dichos cursos los hemos diseñado en un formato ágil, cómodo y fácil de seguir por parte de los interesados. En conjunto, estos cursos representan diferentes versiones. La primera de ellas contenía servicios que podríamos llamar habituales en la farmacia, es decir, servicios que la mayoría de las farmacias de cualquier país del mundo los tienen implantados. Estos cursos están diseñados en formato virtual y se componen de vídeos, algunos de ellos, algunos de ellos docentes, en donde pretendemos transmitir los conocimientos necesarios para que el farmacéutico pueda prestar estos servicios, y otros en donde planteamos simulaciones clínicas de casos referentes de situaciones reales, en donde el farmacéutico puede adquirir esas habilidades e incluso esas actitudes que debe presentar ante un paciente en su farmacia. Muchas gracias. Espero les interese.